Yo sé lo que son los encantos de Nibolín, qué hermosa, por eso la quiero tanto, y siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa, perla del cariño. Perla del cariño, borín y piel, preciosa te llaman la zona del mar que te vayas, preciosa por ser mi canto, por ser mi bebé. Y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Borín y piel, preciosa te llaman la zona del mar que te vayas, preciosa por ser mi canto, por ser mi bebé. Y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los hijos de la madre España, preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano que trates con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauro ni cloro. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la Everywhere Erfahrung. Preciosa, preciosa, preciosa cruzや la libertad. Preciosa, 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 preciosa creosa, preciosa, preciosa, preciosa crea y desculpa. Te llaman los hijos de la madre España, preciosa creó la her cruciala masa del Region Barn without concindiendo molestando el три deность overcomeroyable. Gracias.